Python, aparte de la programación secuencial, se puede programar de manera funcional. En la programación secuencial, cada línea de código se ejecutaba antes que la que estaba justo debajo. Teníamos los bucles para repetir una parte del código y las condiciones para escoger un camino u otro del código. Pero siempre se ejecutaba el código de arriba a abajo, línea de código tras línea de código, de manera secuencial. Ahora podremos programar de una manera no secuencial, funcional. En resumen rápido, podremos programar código en un lugar, que el código que lo envuelve se ejecute antes y más tarde, cuando queramos, se ejecutará ese código. Y además lo podremos ejecutar tantas veces como queramos, desde diferentes puntos del código. Esto se consigue con las funciones, que también se conocen como métodos. Una función es un fragmento de código, con un nombre asociado, que realiza una serie de tareas y devuelve un valor. Una función se suele crear para evitar repetir código. Como buen programador, si al escribir código tenemos la necesidad de repetir código, entonces hay que pensar en encapsularlo dentro de una función. Una función puede crearse para un solo uso, normalmente para englobar código, bien definido, lo que evita la documentación innecesaria, si la función hace algo concreto, o para programar eventos. En Python, las funciones se declaran con la palabra reservada DEF, seguida del nombre de la función y sus parámetros entre paréntesis. Será la cabecera de la función. DEF viene de la palabra inglesa DEFINE, y como su nombre indica, define una función. Y el cuerpo de la función será el código que queramos posponer su ejecución. Hay muchas veces que querremos posponer una ejecución. Por ejemplo, si queremos programar un botón, a pulsar en una aplicación. El código que se ejecuta después de pulsar el botón, ese código tiene que estar en una función. Pues no sabemos cuándo el usuario de la aplicación pulsará dicho botón. Y cuando lo pulse, será entonces el momento de ejecutar el código de la función. Se indica que se ha acabado de ejecutar el cuerpo de la función con la palabra reservada RETURN, que podrá devolver valores o no. Y por esto podríamos traducir RETURN al español como RETORNO. Todo el código que quede en el cuerpo después del RETURN no se ejecutará. Escribir RETURN no es obligatorio, pero si no lo ponemos, Python lo añadirá invisible por nosotros al final de la última línea del cuerpo. E incluso algunos cuerpos de funciones podrán tener varios RETURN, por ejemplo, en una condicional. En el cuerpo del IF, un RETURN que devuelva un valor. Y en el cuerpo del ELSE, otro RETURN que devuelva un valor diferente. Si la función devuelve un valor de forma explíquita, se utiliza la palabra reservada RETURN. La declaración de la función, la cabecera y el cuerpo, por sí misma no se ejecuta, aunque la ejecución haya llegado hasta ella, sino que habrá que llamar a la función. Decimos que llamamos a la función cuando en alguna parte del código escribimos el nombre de la función seguido de paréntesis de apertura y cierre. Depende de la función, entre estos paréntesis será opcional u obligatorio pasarle ciertos parámetros o no necesitar de parámetros. Por ejemplo, una función de sumar dos valores pedirá dos parámetros A y B, que serán los dos valores A y B a sumar. Este nombre de la función, con los paréntesis, ejecutará el cuerpo de la función con los argumentos que se le hayan pasado. La función la podremos declarar donde queramos, entre el resto de nuestro código. Normalmente se suelen declarar al principio del fichero de Python, para que estén todas juntas, pero no es necesario. Y será necesario llamar a la función, que lo haremos cuando sea preciso. Se puede llamar a una función entre cero y muchas veces. En este ejemplo, ejecutaremos código y llamaremos a la función. Luego ejecutaremos más código y volveremos a llamar a la misma función. Es importante entender el flujo de ejecución del código funcional, ya que el flujo de ejecución no corresponderá con el escrito, como pasaba con la programación secuencial. Supongamos que se ejecuta nuestro código secuencialmente, como hacíamos hasta ahora. Cuando llegue a la cabecera de la función, Python memorizará la línea donde está la cabecera de la función, pero no ejecutará el cuerpo. Continuará ejecutando el código, tras el cuerpo de la función, hasta llegar a una llamada a la función. Aquí se pausará la ejecución secuencial, para pasar a la ejecución funcional. Al llegar a la llamada de la función, se ejecutará el cuerpo de la función, pues Python sabe dónde está ubicado, al haberlo analizado a la que ejecutaba el código. Se ejecutará el código del cuerpo de la función, y terminará al encontrar un return, donde podrá devolver un valor, varios o ninguno. Si no se declara el return, Python asume que existe uno al final del cuerpo, que no devuelve nada. Al terminar de ejecutar el cuerpo de la función, la llamada a la función podrá devolver valores o no. En este ejemplo, no devuelvo nada. Un cuerpo de la función podrá tener múltiples returns, si lo consideramos necesario. Pero recuerda que todo el código dentro del cuerpo de la función, que esté por detrás del return, no se ejecutará, ya que termina de inmediato la ejecución del cuerpo de la función. Están parecido a la palabra reservada, brick, de los bucles, que si hay un return dentro del cuerpo del bucle, actúa como brick. Y continúa ejecutándose secuencialmente el código, inmediatamente después de la llamada de la función, hasta llegar a otra llamada a la misma función. E igual que antes, se pausa la ejecución secuencial para pasar a la ejecución funcional. Saltamos a una línea de código que estaba en otro lugar anterior. Se ejecuta el cuerpo de la función, termina al llegar al return y el código sigue ejecutándose secuencialmente después de la llamada de la función. La palabra reservada, return, en la declaración de una función, indica que se ha terminado de procesar lo que se estuviera haciendo dentro del cuerpo de la función. La declaración de un cuerpo de una función puede tener un return, varios returns o ninguno. Por su parte, un return puede devolver un valor, varios valores o ninguno. El return más simple es el return que devuelve un valor. Una extensión al return que devuelve un valor es el que devuelve varios valores, separados por comas, que pueden ser de diferentes tipos, como string, int, float, list, div, etc. Realmente se devuelve un valor de tipo tupla que empaqueta a todos los valores separados por comas que le pasemos. RetardNone realmente es un return que devuelve un valor, pero en vez de devolver un texto o un número, devuelve el valor known. Lo pongo como diferente return para distinguirlo del siguiente. Este return, non, devuelve un non, porque queremos que lo devuelva por alguna razón. Quizás porque si la función se ejecutaba bien, devuelve un listado, pero si no se ejecuta bien, devuelve este non. Que hemos programado a posta para diferenciarlo del listado vacío, fuera de la función. El return vacío, o en inglés return byte, es un return al que no se le devuelve nada. Pese a que la llamada de la función recibirá un non, este return indica justo que la llamada a la función no debe ser asociada a una variable, pues nunca va a devolver nada. Si una variable está asociada a un método que termine con un return vacío, no estará bien programado. No habrá error de compilación ni de ejecución, ya que devuelve non, pero no es correcto, ya que se está utilizando memoria y procesado para nada. Y sin return, toda la función termina su cuerpo en un return. Si no se escribe un return, entonces Python añadirá al final del cuerpo un return vacío, automáticamente. Dicho return automático, nunca se mostrará en el código programado, lo que hace que el código quede con menos líneas. El valor retornado por un return, tanto que devuelva un valor como return none, en la llamada de la función, será un único valor, que se puede asociar directamente a una variable para utilizarlo después de la llamada a la función, en cuanto se termine de ejecutar el cuerpo de la función. Un return que devuelve varios valores en la llamada de la función, se puede recoger en una variable como una tupla, o bien se puede desempaquetar la tupla directamente en tantas variables como valores haya devueltos. Y el return vacío o sin return no devuelven nada, por tanto, en la llamada a la función no hay que recoger nada en ninguna variable. Es importante saber utilizar una función, y para ello no hay que confundir llamar a una función con referenciar a una función. Para entenderlo fácilmente, he declarado una función que he llamado mi función, que simplemente imprime cuerpo de la función, y que devuelve el string algo que devolver. Llamar, call en inglés, después del nombre de la función, hay que escribir los paréntesis, tenga o no parámetros que pasar. Esto ejecuta el cuerpo de la función con los argumentos que se hayan pasado, por lo que veremos por consola, imprimido, cuerpo de la función. Referenciar es asignar la función a una variable sin paréntesis. Esto no ejecuta la función, sirve para pasar esta función a otro lado y ejecutarla en ese otro lado. Los parámetros que se pasen a ese otro lado, tienen que ser exactamente los que pida la función. Si imprimimos por consola, lo que devuelve será que es una función, es decir, es un objeto de tipo función, un tipo de dato como lo son int, float, string, etc. Pero no veremos ningún texto de dentro de la función, pues no se ha ejecutado. Llamar y asociar se llama a la función con un paréntesis. Se le pasan los parámetros si es necesario dentro de los paréntesis. El cuerpo de la función se ejecuta y se devuelven valores con el return. Estos valores devueltos se asociarán a la variable. Esto no es una referencia a la función, pues está ejecutando la función al ser llamada. Si imprimimos todos los strings, veremos que primero se devuelve cuerpo de la función, que es el print dentro del cuerpo de la función, y después algo a devolver, que es el valor retornado y guardado en la variable valor de la función llamada.